Por tu maldito amor, aunque parezca que soy adicta al dolor Tú crees que yo soy tonta, que no me doy cuenta, pero lo que no sabes Por tu maldito amor, aunque parezca Llegó el fin de semana y como siempre vamos a cumplir la cita Con mi hermosa sultana y ese ritmo que por siempre me conquista Atrás quedan las labores, los problemas y las penas que nunca faltan Pues nos vamos a rumbear Abrazo, ahí las mujeres se alborotan cuando escucha este discazo Todita se vuelve loca cuando le brindo mi canto Y a mil menas pa' aquí, y a mil menas pa' allá Ahí me gritan las mujeres, ay que me gusta bailar Yo lo presentí, que en poco tiempo tú quisieras terminar Yo lo quiso así, entonces no hay problema, no voy a llorar ¿Qué será de mí? ¿O acaso soy el prisionero de un error? Regálame una noche de felicidad Que tanto ansío, quiero estar solo contigo Quiero sentirme tan cerca de ti Cariño mío Regálame una noche de felicidad Que hoy te pido De Guantanamo yo vengo, de Ruño de Tradición Donde nació el Changuí, el Kiribá y el Nengón Sus ríos, el Toro, el Boabá, Chumurí, Guaso y el Miel Son los que bañan la piel De aquí en esta hora Bueno fue, oro fue Como un sueño se acabó Y va bien Hasta que Nuestra historia Reina de mi vida, mi dulce princesa Eres lo más lindo del planeta Tierra Es mi consentida, es lo que yo más quiero Cuando estamos cerca, juego con tu pelo Cuando estás conmigo, se va mi tristeza